La nota sea que ya está la farmacia y que todos los mexicanos tienen garantizado el derecho a la salud, lo que está establecido en la Constitución, en el artículo 4º, el derecho del pueblo a la salud. Y esto implica atención médica y medicamentos gratuitos, todos los medicamentos, pero no estamos empezando. Ahora, ya llevamos tiempo que no se cobran los medicamentos. Hay muchos hospitales en México públicos en donde no hay cajas registradoras, se cerraron. Ahora, incluso hay hospitales de especialidades en donde no se cobra, nada más que esto no se sabe, la gente sí, que va a un hospital y no le cobran, como era antes, o que nada más les daban la receta. ¿Y de esos cuatro hospitales necesitamos llegar a los primeros envíos? Dependiendo de quien lo necesite, porque ya hay un buen abasto de medicamentos en hospitales. Entonces, aquí vemos, a ver si pones la lámina, todos los martes cada 15 días, cada 15 días los martes se informa sobre el abasto de medicamentos en el programa de IMSS-Bienestar. Entonces, ya en muchos estados donde está el programa de IMSS-Bienestar, en centros de salud y en hospitales ya se tiene el abasto de medicamentos. Entonces, esto, por ejemplo, en 23 estados del IMSS-Bienestar, un 97 por ciento de abasto, 23 estados. Esto es lo que hemos hecho, porque tenemos el compromiso de antes de terminar nuestro mandato dejar un sistema de salud pública eficaz, de calidad, el mejor del mundo, aunque no les guste a los fachos, con todo respeto. Entonces, así vamos, sólo en la contratación de médicos. A ver si tenemos la contratación de médicos. Ah, no, aquí está, sí. De 70 mil 285 especialistas, así es, ¿verdad? A 83 mil, más de 13 mil médicos especialistas y en médicos generales de 34 mil a 44 mil. Pero ¿cómo le quito el enojo a Lorette, que estaba vinculado con una empresa que distribuía medicamentos, o a políticos que se dedicaban a eso, a vender medicamentos y a distribuir medicamentos? Pues sólo les ofrezco disculpas. ¿De qué otra manera puedo consolarlos? Presidente, ¿cómo resolver el tema del traslado de medicamentos? Sí. ¿Qué dependencias federales van a participar en la... Una, Birmex, esa es la empresa. ¿Y aeronaves, tiene... Sí, 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 va a tener todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, con aeronaves, de la Fuerza Aérea, transporte terrestre y también aéreo? Bueno, mañana, antes de ir a cortar el listón, le voy a pedir a los responsables del sector de salud, que venga el secretario de salud, que venga el director del seguro del Issste y los responsables de operar la farmacia, que les expliquen, porque muchas veces no todos van a los actos o no se difunde y aquí temprano, si la gente se entera más. Entonces, que se dé toda la información, toda, acerca de la farmacia. Compramos almacenes ya construidos de un centro comercial, como 40 mil metros cuadrados, es como cuatro zócalos techados, no sólo para la farmacia, sino para tener todos los medicamentos. Y eso va a funcionar cada vez mejor y gratuitos. Y de una vez les digo a los adversarios que si entregar medicamentos gratuitos a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista.